¿Qué es la sociedad indiana? Hablamos de la sociedad indiana. Uno de los que pasan por ser de los estudiadores más famosos y reconocidos de todo el siglo XX, un francés que se llama Ferdinand Braudel, ya fallecido, que definió a la altura de eso de mediados del siglo XX como una serie de civilizaciones que se habían conformado en la historia y que eran a su juicio las que permanecían o estaban vigentes. Entonces, llamó la atención de todo el mundo afirmando que una de esas siete civilizaciones, tras cual está la China o la India o la Europea Occidental, pues era la latinoamericana. Y creo que es muy oportuno porque, efectivamente, en la época, es decir, de los últimos dos mil años, es difícil encontrar un grupo humano tan extenso, ahora mismo son como 450 millones de habitantes en una región bien determinada que tenga unos rasgos tan propios y definitorios y, por tanto, también tan diferenciados de otros pueblos de las civilizaciones. Y el rasgo principal, por supuesto, ese que da el título a un libro muy famoso también, El continente de los siete colores, o sea, en definitiva, el mestizaje. El mestizaje. Claro, todos somos mestizos, de alguna manera, si basta irse para atrás y si vamos hasta los orígenes, pues seguimos y ahora se está estudiando si hubo un mestizaje entre dos especies humanas, las últimas dos, que son Neandertales y Homo Sapiens, Homo Sapiens somos nosotros. A mí eso me hace mucha gracia porque siempre los últimos nos consideramos los mejores, entonces nosotros nos autodenominamos de la especie de Homo Sapiens Sapiens, o sea, el más sabio. Y la anterior, Neandertales, es como si dices, pues, ballena, barbuda y orca. O sea, la especie Neandertal es una especie humana, pero es diferente, desapareció. No existen Neandertales, no existen. Pero ahora se estudia, por ejemplo, en Atapuerca, si hubo relación, mestizaje, mezcla entre las dos especies. Bueno, pues, en este caso, en América Latina, América Latina es un concepto que no es francés, ni es anglosajón. La primera institución que usa ese término América Latina es, curiosamente, la Santa Sede, hacia 1830 y algo, porque cuando empieza a hablar Roma, por su cuenta, sin mediación del rey de España o de otro, a los americanos, quiere referirse a todos los que son de ámbito católico, también, por tanto, a los que habitan las colonias francesas, que, como sabéis, continúan siéndolo. Martínica, Guadalupe, bueno. Entonces, por eso usa, en un documento oficial, no sé si el primero o el segundo, que dirige a toda América Latina, independientemente de, pues, de los poderes políticos, usa esa expresión de América Latina. Luego, ya sí, son los franceses los que, digamos, hacen más frecuente y habitual el uso. Bien. Bueno, pues, esa, la, América Latina es un conjunto de la población aborí, las poblaciones aborígenes, probablemente algunas de distinto origen que otras, de lo que llamamos indios, o naturales, que se decía en la documentación de la época española, se llama naturales, un nombre bonito, ¿no? Los naturales. Europeos, sobre todo, castellanos y portugueses, claro, y luego, y al norte, británicos y franceses. Y luego, el otro gran aporte es la África Negra, ¿no? Un aporte cuantitativamente muy fuerte, no sabemos, no solo en el área del Caribe, que es a lo que estamos más acostumbrados, y Brasil, sino que hubo esclavos procedentes de África en toda, en todo el continente americano, salvo, probablemente, el Canadá. Bueno, bien. Aquí tenéis algunas, cuando se estudia la sociedad, lo primero es estudiar la materia prima, que es la población. La población original que se calcula hacia 1.500, cuando llegan los europeos, oscila entre 12 y 15 millones. Hubo unos estudios de dos señores, Bora y Cook, en los años 50, Universidad de Berkeley, en California, cuando estaba de moda hacer historia imitando a las ciencias experimentales o exactas, y se usaba muchísimo la estadística, la economía, bueno. y estos señores con el dinerito, buen dinerito, buenos dólares en los años 50, contrataron a estudiantes de Historia de América de la Universidad de Sevilla para que fueran al Archivo de Indias y sacaran los únicos datos de los que se podía obtener información, algún tipo de información precisa sobre la población. Ese dato es muy sencillo, son las relaciones de tributos, ¿os acordáis que os comenté cómo con Carlos, por influencia de Bartolomé de las Casas y por decisión de Carlos, el operador, pues se suprimió la encomienda de servicio que se llamaba, la encomienda personal, el servicio personal de los indios a los encomenderos y se estudió por una renta que cobraba el encomendero pero a través de la corona. Esa renta procede de lo que se llama el tributo indígena a raíz de que los encomenderos dejan de tener una relación personal y directa con los indígenas, al menos legalmente, es la corona la que establece un tributo per cápita por cabeza, en concreto cada varón de entre unos, vamos a decir, entre 14 y 50 años. claro, entonces, todas las relaciones de los llamados oficiales reales, lo que hoy llamaríamos inspectores de hacienda o funcionarios de hacienda, del tributo indígena lo que tenemos son relación de personas, concretamente de varones, ¿no? En tal pueblo el tributo anualmente, o sea, este año ha dado tanto, eso supone pues que hay tantos indios, digamos, de entre 15 y 45, 50 años. Se aplica un porcento, vamos, una cifra normal en la época, cuatro o cinco personas por cada indio varón entre 14 y 50 años, entre menores de edad y mujeres y ancianos y obtienes una cifra más o menos, bueno, una estimación, ¿verdad? Es más o menos fiable sobre la operación de la época. Bueno, lo que ocurrió es que estos chicos, Sevilla, 1953, por ejemplo, dólar americano, bueno, pues, en fin, sería largo de explicar, pero hicieron el trabajo de manera que al final se duplican las cifras para sacarle más dólares a los americanos. Bueno, yo que soy sevillano lo entiendo muy mal. Bueno, 1954, pues, que todavía había mucha miseria por allí. De manera que estos estudios posteriores sobre algunas regiones de México con la misma base demostraron clarísimamente que las cifras de Kukibora estaban mal. Ellos nunca han rectificado, jamás, aunque todo el mundo sabe que ya sus cifras no sirven. Ellos le salían unas cifras como de unos 100 millones de habitantes para América precolombina. Bueno, eso, por ejemplo, significaba, por ejemplo, en la actual República Dominicana tendrían que estar viviendo dos millones de personas cuando llega a Colón. Dos millones de personas en la isla de la Española o Santo Domingo. En 1500 tenían que comer piedras. con los medios, la materia prima y los medios que tenían y la cultura productiva que tenían. Absolutamente imposible. Absolutamente imposible. O ser todos caníbales y además, claro, si eran todos caníbales y a tope, pues al final tampoco hubiera quedado ninguno, más o menos. de manera que, bien. Entonces, otras, las estimaciones, sobre todo, hay mucha discusión porque es prácticamente imposible saber. Luego resulta que, claro, la otra fuente son las crónicas de Indias de las que hemos hablado, es decir, los primeros relatos elaborados por europeos sobre la conquista, básicamente. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de esos relatos, las cifras de los ejércitos indígenas y de las ciudades indígenas, me refiero sobre todo al mundo azteca, mexicano y el mundo del Perú o inca, claro, se si le quitamos uno o dos o tres ceros, alguna de esas lígras no pasa nada. Lo que están es vendiendo una gran hazaña, de manera que están inflando descaradamente las cifras para, especialmente, por ejemplo, los relatos de la conquista del propio Cortés o, para vender una gran hazaña. Bien, hoy día no hablamos, cuando las clases de precolombina no hablamos, pero algunas de esas construcciones monomontales que vimos que eran como grandes centros ceremoniales políticos y mercados, pues, tranquilamente, hay por ahí autores que dicen eso, 200.000 personas, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas que en Teotihuacán vivían 200.000 personas? ¿De dónde lo sacas? Bueno, son unas teorías y unas historias que no, que no, bueno, no van a ningún lado. De manera que ahora, con la información ya sí, mucho más precisa que tenemos del mundo maya, que es el único que, como vimos, se está descifrando la escritura y además la ocupación del suelo fue tan intensa y ahora se están descubriendo muchísimas cosas que, claro, ahora ya sí, con tanto resto en comarcas cerradas y además con el apoyo de escritura, de inscripción, se puede deducir con mucha más seguridad el entorno poblacional y entonces sí salen cifras mucho más razonables, pues de comarcas con 20.000 personas, pues claro, pues sí, eso sería lo normal, lo lógico, atendiendo también a lo que te ofrece el suelo, teniendo en cuenta que no tienen ganado y a lo que te ofrece el suelo y a los modos de producción que tú tienes, pero claro, o sea, según, tú puedes comer mucha pasta de maíz, pero si no sabes cómo molerlo, pues no sé, o cómo lo almacenas o cómo, bueno, en fin, cómo distribuyes, hay muchos modos de estudiar lo que sería, pues, un ambiente poblacional de una zona determinada. estas curvas que tenéis aquí son un poco la evolución de la población arriba del Perú, la evolución blanca y la población indígena comparadas en hasta 1780, desde el principio, también, veis cómo la población indígena sufre un bajón terrible y luego ya, pues, a partir del siglo XVIII va creciendo un poco. Bien, bueno, hay muchas explicaciones, o sea, muchos modos de explicar esta curva. La primera es que no partiría de aquí, sino bastante más abajo, ¿verdad? Lo que está claro es que inicialmente hubo, en el mismo proceso de la conquista, en muy poco tiempo, porque fue muy poco tiempo, dos años, en el caso de México, tres, cuatro años, si queréis, lo podemos alargar hasta ocho o diez por la expansión posterior, en el caso del Perú, hasta, desde Bogotá hasta el norte de Chile, pues, ahí hubo una gran mortandad por las mismas guerras, por el choque biológico inicial, pero también por las mismas guerras y por los abusos. Los abusos fueron terribles en el caso del Perú y su entorno, ¿eh? Como todo el mundo se puso, todos los capitanes que no regresaron y que se quedaron allí, recibieron el botín y organizaron su propia empresa para conquistar su Perú, para acá y para allá y para allá, ¿eh? ¿Qué es lo primero que hacían? Coger a dos mil, tres mil indios, porteadores, no había, pero, claro, por ejemplo, los trasladan desde Quito, por ejemplo, a la costa. Pero, en Quito está a tres mil metros y la costa, pues, es como Caribe, o morían como chinches y además con la carga y jornadas de sol a sol, de caminar y el, en fin, y el maltrato, de manera que ahí sí hubo una mortandad de, hay algunas fuentes fiables de esos cronistas de Indias que hablan de alguna de estas expediciones donde mueren, dicen, no menos de tres mil indios, en esta otra no menos de dos mil o no menos de cuatro mil más. Pero la gran mortandad, como sabemos, vino sobre todo como consecuencia del choque biológico, de los elementos patógenos de los que hemos hablado ya varias veces. sin embargo, ya en el siglo XVII pues han ocurrido dos cosas, todos los años 1600, ya han ocurrido dos cosas. Una, ha desaparecido una alta proporción, alrededor del 50% de la población indígena y entonces la proporción de población mestiza, mezclada, es mucho mayor. Esa población ya obviamente está inmunizada en gran medida de todos los elementos patógenos. Y hay otro elemento, y es que mucho, mucho indio, por decirle una palabra, huyó. Es decir, desaparece de la vista de los funcionarios que están, abandonan sus pueblos. Por ejemplo, eso que hablamos de la mita del Perú, ¿no? Como el Virrey Toledo aprovechó el sistema incaico de los mitallos, del traslado de pueblos o de gente para aplicarlo a la industria minera. Bien, pero es que muchísimo indígena entonces ante ese sistema lo que hizo fue quitarse de medio. Y claro, bueno, ponte a buscar a las personas por allí, por los Andes. O sea, que no... Bueno, entonces, hoy día estudios más precisos han llevado a la conclusión de que, así como os comenté, que en el caso de México siempre fue mucho más frecuente o fue habitual el trabajo asalariado. Pues en el Perú se está descubriendo que también, porque claro, tengo que producir. y si los indios, yo voy, envío a mis gentes para contratar con el cacique Curaca, se llama en Perú, local, a los indios que tienen que aportar por el sistema de la mitad para la mina este año. Llego allí y no hay indios. Llega allí el... No, ¿dónde están? No sé, se han ido. O incluso, pues, después de la... han ido a la mitad y después de la mitad se han quedado por allí o se han ido a otro lado. Bueno, de manera que en el siglo XVII las cifras dan como después del Gran Bajón una estabilización de la población. Pero bien, pudo ser que creciera y que no. Y que los funcionarios no tienen a la vista. Ya hasta... No es hasta mediados del siglo XVIII por lo menos, 1748 es la primera cifra que empieza, cosa que es muy propia de los gobiernos borbónicos, empezar a contar a la gente. Los gobiernos verdaderamente absolutistas como los... el gobierno borbónico, la monarquía borbónica desde el siglo XVIII, como lo había sido el Luis XIV en Francia, necesitan contar a la gente. Necesitan contar a la gente pues para el ejército y para impuestos, básicamente para con esos dos fines, fines fiscales y militares. Y... Ah, y entonces ahora los funcionarios de la corona, que ahora ya sí se puede hablar casi de funcionarios de la corona, van a los pueblos, hacen sus censos, los hacen por cast, por colores, por raza, y descubren que en realidad la mitad de la población que se consideraba indígena ya no lo es. En realidad, eso ocurre desde el siglo anterior, pero cuando los funcionarios lo han descubierto es un siglo más tarde. y eso sí, desde 1750, cuando se dan los primeros censos civiles en la América Hispana, ya entonces se observa como la... Lo que pasa es que los indígenas, los indios, se afirman como indios en unas situaciones y se afirman como españoles, o sea, como mestizos, como mezcla, en otras. Según les interese, han aprendido, que hay que saber, entonces, para el tema del tributo indígena, se declaran españoles, no, no, yo ya no soy indio, yo tengo ya una... Mi bisabuela ya era español, o mi bisabuelo ya era español, y tal, igual, ¿vale? Váyanse ahí a los registros de bautismo, que eso sí existía y lo verá, y tal, como un bobo, pregúntale al cura y tal, bueno. Para la justicia, para un pleito, eran indios, porque la justicia trata a los indios como persona miserabilis, persona digna de misericordia, digna de compasión, que es lo que la legislación romana, desde siempre, aplicaba a menores de edad, mujeres, y otras personas miserabilis, que eran, pues, por ejemplo, esclavos, o nativos, o gente ruda, gente, la justicia española siempre, siempre, oficialmente, trata al indio como persona miserabilis. Entonces, es rarísimo encontrar una pena de muerte para un indio, aunque haya matado a su, eh, hay casos que se considera, en el fondo, casi se considera que es una persona que es un peligro para la sociedad porque probablemente esté medio loca y además, o endemoniada, o lo que sea, que es, por ejemplo, el, lo que sería el pedrazo, pedófilo y además asesino. El caso del, del que ha matado niño o niña, está además de avisar de ello, eso siquiera, eh, porque se consideraba que eso no tenía solución y era un peligro para la sociedad, ¿no? pero, por ejemplo, un esclavo que incluso mata a su amo, no hay, normalmente no hay pena de muerte. Es enviado como trabajo, como, para trabajos franzosos en, a la costa donde se está, pues, la típica castillo de nosotros que vemos de fortaleza, o hacer caminos al interior, eh, pero, no, no se hace pena de muerte. O azotes, pues lo previsto por la ley que eran series de 20 pero nunca más de dos series. Entonces, eso, eso era un castigo normal, que eso se aplica también a la gente, a los blancos pobres, digamos, nunca a los nobles, ¿no? Entonces, el indio, para, ante la justicia, el habitante de América es, es, es indio, pero cuando va el, el cobrador del tributo a cobrar, él es español, ¿eh? O sea, depende de, bueno, bien. Por eso digo que todas estas estimaciones son, lo que es seguro, completamente seguro, es que a partir de 1740-50, la percepción clara, eh, de los funcionarios reales, es que, la, 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 una mayoría relativa de la población es, eh, mestiza o castas, eh, bueno, ya veis que en el, en el caso de México, abajo, todo sería más, el declive sería como mucho más pronunciado. esta cifra, esta curva, puso aún más en discusión desde el principio los estudios de Bukibora, porque, eh, bueno, porque ellos eran mexicanistas, entonces, claramente aquí, se vio claramente, ya se tenían, se tenían una idea de que esto no podía ser cuando ellos escribieron. Bueno, a ver, bueno, eso un poquito sobre la población en general. Eh, un dato curioso, ¿verdad? La emigración, o sea, los españoles, o, eh, que emigran a, a las indias en tres siglos, no pasan de 250.000. O sea, que, para una población que hacia mil ochocientos son quince millones de personas, eh, y el sesenta por ciento gente del sur y de Canarias. Eso sí, teníamos una idea, ¿verdad? Luego, los procedentes de África negra, pues, entre quinientos y setecientos, más bien setecientos, setecientos mil, con una especial intensidad en el siglo XVIII. y luego, pues, todo lo que son las castas. Castas se le llama oficialmente a, a todo lo que son mezclas, salvo la del mestizo puro, que es el de español con India. Pero, claro, el mestizo puro se da al principio, o sea, mestizos puros casi no existen ya de tercera generación, de muy pocos. Los que proceden de India noble, de India de casa real o de la nobleza, estos, sí, sabían que mantener la pureza, digamos, de su linaje era muy importante y solían mantener el, en fin, no son castas, no se mezclan con otras razas. Pero, ya digo, ya para mil setecientos cincuenta, puedo decir una fecha, la mayoría relativa eran castas. De todas maneras, todavía, hacia mil setecientos veinte, es decir, cuando todos los territorios están accediendo a la independencia, de unos veinte millones en que se calcula, más o menos, como máximo, en realidad, toda la población de América Hispana, pues, los blancos o españoles, es decir, tanto los peninsulares de origen peninsular directo como los nacidos ya en América, serían unos tres millones y medio, un dieciocho por ciento, los indígenas, unos ocho millones, el cuarenta por ciento, bueno, las castas, unos siete millones, estas son las dos cifras pues que se discuten, bueno, indígenas, castas, bueno, y luego negros simulatos como uno, un millón y medio, de los cuales a la mitad serían esclavos y a la mitad serían, a la mitad serían libres, la, la liberación de la manumisión, manumisio, en latín es dar la mano para el esclavo en el acto de liberación que decía el amo, el esclavo se ponía de rodillas, el amo le daba la mano y lo levantaba, manumisio, por eso dice manumisión o liberación del esclavo, pues, era muy, muy habitual y frecuente manumitir al esclavo, en el testamento o incluso antes, aunque muchos de ellos, quizás, incluso más de la mitad, probablemente, conseguían esa liberación pagando una renta mensual para su, para devolver al amo su coste, obviamente el amo hacía negocio porque le cobraba un interés, entonces, lo que se llaman los amos parásitos que liberaban al esclavo pero al final, un poco al final de su vida, son esclavas, todo mujeres porque así lograban que sus hijos nacieran ya libres, entonces, era una vía, bueno, bien, bueno, pues, al inicio de la, como ya hemos comentado alguna vez, muy pronto, muy pronto, muy pronto, 1511, solo existía todavía nada más que las Antillas y alguna viaje que se había hecho, bueno, todavía no se había fundado ni la, ni la Santa María de la Antigua, que es la, la primera población europea en, concretamente en Panamá, pero, en fin, en el continente, bueno, y se organiza desde 1511 el gran debate, como sabemos, como ya comenté, a fray Antonio de Montesinos, a fray Le Dominico en la española, el sermón de Navidad, le echa una bronca terrible a todos los que están allí, empezando por el virrey y la virreina, Diego Colón y María de Toledo, y les dice que están condenados al infierno por el maltrato y por las brutalidades y crueldades que han hecho con los indígenas. Tened en cuenta que en esa época, incluso, ante la desaparición diaria de decenas y decenas o centenas de indios, el virrey Colón incluso organiza incluso armadas a las islas vecinas a capturar indios para hacerlos esclavos. O sea, que el asunto era gordo. Y las quejas que llegaban a los reyes eran de particulares y de todo. Bueno, bien, inmediatamente se organiza un lío terrible y unos y otros envían a España a su representación. Iban en el mismo barco, en fin, lograron hacer el viaje sin que ni unos ni otros echaran al agua al otro y al enemigo y entonces llegan a la corte y plantean sus cosas. Ahí en medio está todo el tema del chico este, Bartolomé de las Casas, sevillano, que acaba, bueno, él era un encomendero joven en Cuba, él participa en la conquista de Cuba, su padre había ido con Colón en el segundo viaje, él ya va con la gran expedición de Obando y participa en la conquista de Cuba y como en el centro de Cuba le corresponde una encomienda de indios junto con un amigo suyo, vasco, por cierto, un chico joven de aquí, un humano. Y los dos muy pronto advierten que esto es una barbaridad y le entra un ataque de remordimiento y de conciencia y tal y entonces los dos hacen la promesa de luchar en su vida por tratar de resolver esa situación, esa injusticia y Bartolomé lo hace. Bien, estudia para clérigo y luego entra dominico y se hace dominico, bueno, se ve que los dominicos eran la élite intelectual, era la orden religiosa que se encargaba de las universidades y la teología y todo eso. Bueno, por lo tanto, era gente con mucha más posibilidad de ser escuchada, de todas maneras, Bartolomé de las Casas, como aseguran pues pertinente a todos sus biógrafos, eran, siempre fue mucho más político que Fraile, un buen político. El caso es que él consiguió llegar hasta el emperador y poner en duda la conciencia del emperador que provocó un debate, un debate muy serio con la otra parte. La otra parte la representa y bueno, Bartolomé de las Casas por supuesto defiende que la conquista ha sido un desastre y que hay que devolverle a los indios pues todo lo que se les ha arrebatado y en todo caso pues solo una colonización diríamos pacífica a través de Frailes y a los Frailes les acompañarían en todo caso pequeñas comunidades de castellanos labradores. La mentalidad de la Edad Media y el Renacimiento pero que viene del mundo clásico es que el labrador bueno, recordáis el labrador honrado de López de Vega es decir el labrador el labrador honrado con su familia que trabaja en la tierra es el hombre natural civilizado es el hombre bueno es el que vive según la naturaleza y el orden natural querido por el creador y tal bueno entonces bueno, esto es muy divertido porque efectivamente Carlos le otorgó a Bartolomé un pedazo de tierra en América para Centroamérica para hacer su su utopía para que allí construyera su utopía su su colonia ideal dirigida por él por eso fue nombrado obispo de Chiapas el primer obispo de Chiapas o sea al sur de México y y bueno y que le hiciera allí bueno ¿qué pasa? pues que claro es decir entonces se pone a escribir cartas a alcaldes de Castilla la Vieja de Burgos de Valladolid diciéndoles que bueno que si quieren venirse con él a América que bueno poniéndole todo como toda una maravilla y tal y así serán libres un alcalde de Burgos le escribe diciendo ¿cómo que seremos libres? nosotros somos libres ya no tenemos que ir a América para ser libres claro el castellano viejo aunque se destripando terrones siempre fue libre no eso eso del pechero y el jornalero tal eso es mucho más eso ya es el tajo para abajo ¿eh? y luego los dos los grandes las grandes cuencas fluviales que fueron al final de la reconquista el Ebro Valencia Murcia y Andalucía pero el castellano viejo no desde el primer momento de la reconquisa ellos van reocupando el espacio y desde el primer momento en cuanto constituyen una población un municipio que además estaban obligados a hacerlo carta de franquicia y tal como todo aquí como aquí es tan frecuente también en los territorios vascos entonces cada vez se le escribe a Orto Blacasa diciendo ¿cómo dice usted que tengo que ir a América con usted para ser libre? nosotros somos libres por supuesto seré pobre pero soy libre o sea no pertenezco a ningún señor más que al rey esto es lo importante esto se verá hasta en las independencias nosotros somos libres y somos gente libre que estamos asociados todos entre nosotros unidos solo en una cabeza el rey por eso cuando falta el rey se deshace la unidad bueno la otra bueno el experimento de este chico fue un desastre en América el mismo se volvió rápido bueno pues la otra cara de su oponente es Juan Ginés de Sepúlveda en esa derecha y este este chico el típico clérigo catedrático latinista humanista que estudió en Italia tal muy culto y él él es un aristotélico puro Aristóteles es el que inventa digamos el racismo o sea Aristóteles es el que distingue entre los seres humanos realmente civilizados que son los griegos básicamente y el resto los no helenos que son los bárbaros los no civilizados los que no viven en policía o sea en una polis en una ciudad y entonces digamos para que lo entendáis de una palabra muy rápidamente los británicos del XIX Rudyard Kipling por ejemplo habla de la pesada carga del hombre blanco el hombre civilizado para Aristóteles el heleno el griego tiene que cargar sobre sus hombros al incivilizado al bárbaro para llevarlo hasta la civilización una justificación estupenda para el imperialismo británico del siglo XIX especialmente con la India pero luego lo aplicaron bueno y sin ningún desdoro y sin más mínimo pudor los estadounidenses para los casos tras la guerra de Cuba o sea para quedarse con Filipinas especialmente en el caso de Filipinas se quedaron con Filipinas hasta la segunda guerra mundial pues y abiertamente la prensa todo ningún problema nosotros estamos aplicando eso de la pesada carga estamos llevando sobre nuestros hombros a estos barbaritos que que hay que llevarlos hasta la civilización bueno y los hicieron a todos mecanógrafos y eso bien entonces bueno pues esta es la teoría que defiende Juan Gines y Pulgueda pero claro de un modo super académico con una gran cantidad de argumentos y recibiendo además información y mostrando la prueba digamos de los testimonios de los conquistadores que obviamente estaban en contra de Bartolomé bueno ese gran debate dio lugar a las leyes nuevas no sé si lo tengo aquí donde bueno aquí tenéis las dos obras fundamentales que se enfrentan la el demócrata es segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios o sea que Gineces y Pulgueda justifica por supuesto la guerra de conquista porque la barbarie no puede resistir a la civilización y la civilización tiene que imponerse a la barbarie entonces y justifica la esclavitud por o sea todo lo que se hacía en la antigüedad todo lo que digamos de lo que habla Aristóteles y el famoso libro de de la casa brevísima relación de la destrucción de las indias escrito en una noche así como de verano en Sevilla por la noche no conseguía dormir y eso hacia 1530 y tal pero que es un manuscrito que aquí no pero alguien consiguió que se publicara en Europa antes que y inmediatamente se difundió con mucha rapidez se difundió por Europa y es un poco el origen realmente el origen primero primer documento testimonio que da lugar a eso que llamamos la leyenda negra hay tres cuatro obras fundamentales para que constituyen el núcleo de la leyenda negra el primero de todos es este y bueno aquí pues todo es lo contrario de lo que dice Ginés de Pulga todo es un desastre todo ha sido bien entonces los dos bueno Ginés de Pulga se limita a decir lo que decía Aristóteles básicamente aplicarlo a las indias Bartolomé de las Casas obviamente se basa en una realidad que es así pero también esa era una barbaridad terrible bueno el caso es que el resultado final es bueno entre medio pues Carlos le encarga a Francisco de Vitoria y sabéis que es de Vitoria pues por casualidad no tiene que ser de Burgos bueno le encarga como él le encarga a Salamanca pero en Salamanca quien queda porque los subcompañeros están en el Concilio de Trento están en Roma él le encarga un estudio teológico jurídico sobre el problema es decir porque bueno Carlos es un humanista y formado por otro que también pasó por aquí como sabéis por Adriano de Utrecht el que fue papa y por Erasmo Erasmo fue el preceptor de Carlos y etcétera bueno entonces le encarga a ver tiene que solucionarse a ver si la presencia nuestra allí es justa no es justa si como lo hacemos lo hacemos tal cual bien bueno entonces Francisco de Vitoria su obra más famosa al respecto es esta Relección de Indies bien donde quizás os suene pues aquí y Francisco de Vitoria inventa es el iniciador de lo que se llama el derecho de gentes el derecho de gentes ya existía el yusensium ya existía de los romanos para los romanos el derecho es el derecho de la república de Roma de los de los latinos o sea de los que habitan el Lazio y su capital Roma ¿vale? todos los que no ocupan el Lazio ni Roma ni Roma ni tal son las gentes lo que la Biblia de San Pablo llama los gentiles las gentes bien entonces el derecho de los que no son del Lazio es el derecho de las gentes genitivo plural gentium en el latín el derecho de la gente bueno pero el derecho de la gente es moderno o sea el derecho universal de todo el mundo lo que llamaríamos el derecho internacional público eso es lo que aquí en esta obra inicia Francisco de Vitoria es el que habla de claro ya se ha dado la vuelta al mundo ya se conoce todo el globo entonces él es el primero que habla es decir un momento todos los hombres tienen derecho a moverse por todo el planeta ninguna parte del planeta es propiedad de una nación o de un pueblo o de una persona concreta de manera que pueda impedir que otro o sea libertad de movimiento y de viaje libertad de comercio de intercambio de todo bueno y luego viene lo segundo que es decir estamos en un en esta época no se concibe otra cosa estamos en un mundo cristiano y además obviamente para ellos y no solo para ellos digamos el occidente cristiano es bueno pues como nosotros todavía hoy día la sociedad occidental el Atlántico Norte pues es lo más desarrollado y lo más no hay discusión entonces entonces sí el Papa puede enviar lo que no puede hacer el Papa es repartir el mundo el mundo no es del Papa para nada o sea no por tanto eso de Tordesillas y todo eso para este es un cuento chino en fin no solo para él para la inmensa mayoría de los pensadores intelectuales de la época no aceptaban ese reparto que había que los reyes de Portugal y que así habían conseguido que el Papa hiciera para no es en absoluto evangelizar cristianizar sí pero de un modo pacífico solo y solo porque los otros lo acepten de verdad que aquí Felicado de Victoria como buen Dominico está condenando como está negando la legitimidad de los bautismos en masa que si practicaban la orden religiosa digamos la otra que de hecho estuvieron muy enfrentados que son los franciscanos los franciscanos sí practicaban el bautismo en masa basándose en una serie de razones que alguna de ellas pues tiene algún sentido pero los dominicos y como luego los jesuitas en absoluto eso no de hecho no no es bueno hoy día bueno hace mucho tiempo está prohibido por el hecho crónico pero ya entonces se intuía que eso no era ni legal siquiera desde el punto de vista puramente de lo que es la legalidad bueno aparte de la validez bueno entonces por tanto evangelización es así legitimidad de los cristianos de los basado en los tres principios anteriores es legítimo ahora bien se ha hecho fatal es decir se ha hecho muy mal o sea se ha privado a los a los pobladores originarios de allí de sus sistemas políticos se ha desestructurado su sociedad y se le ha privado de sus tierras o de su libertad y todo eso es tan mal hecho conclusión final de todas maneras no hay quien lo arregle en el sentido de no se puede dar marcha atrás y por tanto la única solución que se me ocurre es reparar es decir tratar de que por parte de la corona al menos que es quien le había pedido que hiciera el trabajo pues se haga todo lo posible para restituir y para gobernar lo mejor posible y para que las cosas se hagan bien de aquí en adelante evitar los abusos etcétera y este es el origen de lo que llamamos las leyes de indias y claro cuando uno las lee las lee si se las cree si piensa que esto es una maravilla o sea lo que pasa es que no se cumplía no solo porque fueran las leyes de indias y las indias tampoco se cumplían aquí las leyes de españoles bueno lo nuestro como las bicis en Vitoria no se cumple la ley ya está no el ayuntamiento y la guardia municipal y tal no son conscientes de que están prevaricando desde hace como 15 años porque es absolutamente ilegal las bicis por la acera pero segura ley de tráfico pero nada ellos ahí siguen bueno pero es lo nuestro o sea lo nuestro es lo hispano es eso bien de momento salieron por influencia de todo esto las leyes de Valladolid o leyes nuevas que son las que comenté que suprimen la encomienda y que como ya comenté provocó una rebelión una rebelión con guerra civil y rebelión contra la corona en Perú que fue costosísimo de de aplastar fue cuando ahí se acabó el dominio de los pizarros porque los que se rebelan son los pizarros el clan de los pizarros los hermanos el pizarros había muerto asesinado o murió un poco en este conflicto también pero bueno continúa sobre todo Gonzalo Pizarro su hermano fue el cabecilla y y claro la rebelión en esa época contra la majestad existía la majestad divina y la majestad civil la majestad es absolutamente lo máximo de todo en cualquier sentido la majestad es algo que pertenece a Dios pero el rey y no digamos el emperador en ese momento todavía en cuanto que representa al rey en la tierra a Cristo como rey universal del mundo pues participa de esa majestad por eso la blasfemia o el sacrilegio la herejía son pecado que en esta época pecado y delito es lo mismo pecado contra o delito contra la lesa o sea es lesa majestas divinas daño dañar la majestad divina y la rebelión contra el rey era dañar la majestad civil y la pena era la misma la desaparición de la tierra de la manera más cruel posible y en el sentido ejemplarizante por eso se hace la guerra hasta la destrucción absoluta de quien ha caído en la lesa majestad y y a ser posible se desmembra el cuerpo y se pone en una picota cada vez por los caminos y tal como hay que mostrar el horror absoluto que supone rebelarse contra la majestad bueno entonces la rebelión del Perú fue eso fue una cosa terrible en México el rey supo contener a la gente pero también hubo rebelión el resultado es que al final se suprimieron los aspectos más duros de las leyes nuevas que era la supresión de la encomienda y se convirtió la encomienda en encomienda de tributo quitando la encomienda de servicio algo que por cierto no sentó nada bien a los primeros pobladores y señores de India digamos ahí empezó un poco lo que fue ese sentido de agravio que ya va a ir increciendo a lo del tiempo entre los españoles americanos los llamados criollos nosotros hemos dado nuestros padres han dado la sangre y la vida por ampliar los dominios del rey del emperador y proporcionar las riquezas que le han permitido dominar en Europa y luchar contra el hereje y la reforma al operador y todo eso y sin embargo no hemos recibido el premio nos han privado la madre patria sí por supuesto que es madre patria pero es una mala madre una madre que nos ha traicionado este sentimiento de agravio tan profundo de los llamados españoles americanos que los peninsulares llamaban criollos es algo que ya a final del siglo XVI la década de 1590 ya aparece ya llevaban 50 años 40 o 50 años 45 años en que habían sufrido este cambio radical con el tema de la encomienda luego además se inició la economía de la plata y su economía encomendera de señorito andaluz digamos empezó a declinar con lo cual se empobrecieron otro motivo para incrementar ese alimentar de ese agravio y eso fue increscendo hasta final del siglo XVIII que ya era una cosa muy notable muy exacto bien bueno decíamos por no he adelantado alguna cosa decíamos que lo principal del rasgo principal de esta sociedad indiana o sociedad hispanoamericana como queráis pues el mestizaje aquí tenéis solo los principales las principales denominaciones de las distintas mezclas y pues español e indio el mestizo y español y negro mulato eso lo sabemos muy bien ahora ya esto ya ya no lo conocemos tanto ¿verdad? de español y mestizo castizo y de castizo y español español aquí lo que vemos es las leyes de Mendel ¿se acordáis? luego español y negro mulato mulato y español morisco morisco y español albino pero albino y español vuelve para atrás las leyes de Mendel y sale negro el niño otra vez bueno lo más bueno y de español o sea esta es otra otra denominación muy frecuente eso era se daba muy poco pero esta sí era frecuentísima el zambo el zambo en la mezcla de indio y negro normalmente india y negro que a menudo bueno todos tenéis en la cabeza por ejemplo a Hugo Chávez ¿no? el llamado pardo venezolano ahí al mulato lo llaman pardo desde siempre desde la época española pero claro es una mezcla de indio negro y blanco pero claro la población aborigen indígena de la costa venezolana era era una raza como muy fuerte muy y entonces el pardo venezolano es y ese es el zambo el zambo aquí tenéis hay colecciones de pinturas muy buenas aquí en el Museo de América en Madrid y en otros sitios ya del siglo XVIII para explicar las gráficamente las mezclas ¿no? español e india mestizo también por los vestidos y el ambiente y todo eso veis pues que la consideración social del mestizo puro ya digo que a los tercera generación muy poco quedaban es la de la de español igual mestiza y español castizo bueno ya lo veis aquí ¿no? castiza y español español otra vez y aquí sin embargo pues bueno español y negra mulatos mira aquí salen las mezclas más raras ¿no? el morisco el albino pero es donde está el tornatrás esto es lo más divertido ¿no? la ley de Mendel ¿eh? padre y madre blanquitos y el niño ¡plaf! con lo cual vuelta a empezar hay que empezar otra vez la historia familiar hasta que porque el objetivo siempre es blanquear 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 clasista terriblemente racista de nuestro punto de vista por supuesto o sea la división básica y fundamental absolutamente básica y fundamental es blanco o no blanco y los demás por eso el español americano criollo ellos así mismo no se denominan criollo porque lo consideran una denominación despectiva porque criollo se llama a lo que tiene su origen más o menos remoto en otro lugar pero ha nacido ahí ¿no? entonces claro criollo por ejemplo en primer lugar es el ganado el cerdo criollo que por cierto está riquísimo el cerdo criollo pues es pero claro el cerdo su origen es aquí no es americano ¿no? y luego cuando ya empieza a aplicarse al esclavo el esclavo criollo es el que ha nacido ahí ellos les molestaba muchísimo ¿no? los españoles sabían que venían de aquí sabían que no podían utilizar la palabra allí en América que era lo que sean despectiva pero en fin nosotros todos usamos a los criollos ya a final del siglo XVIII ya pues ya sí lo aceptan aunque esos insisten en llamarse españoles americanos y en cualquier caso siempre españoles entonces ser español es pertenecer a la clase dominante al sector al grupo dominante sin duda sin duda aunque no seas rico si eres blanco si en tu fenotipo si en tu aspecto no hay rasgos que te que delaten algún tipo de ascendencia sobre todo negra porque si es negra alguna vez ha sido esclavo o esclava pues ya sabéis el pelo ensortijado la nariz los labios y por supuesto el color de la piel el color de la piel pues puede disimularse un poquito más ahí cuando la mezclas mucho y tal pues que según que vivas en la costa o o que mezcla de de población indígena porque hay alguna población indígena como los zapotecas de de México los de Oaxaca los de la zona de Acapulco y tal son bastante morenos son así bueno en fin o sea que o los mayas pero blanco entonces el creio americano pues bueno claro era fundamental asegurar que su linaje porque ser españoles por ejemplo puedes acceder a las profesiones y a los sectores sociales de de nivel si no no hasta los jesuitas prohibieron el que mestizos y mezclas entraran en sus noviciados a un indígena incluso se lo obligan a los indígenas porque a los indígenas con la excusa de que siguen siendo menores de edad gente no formada gente inculta gente o sea no muy difícil de formar en el fondo lo que pasa es que ya tan pronto con 1620 30 que ya están ya han llegado a toda América y han expandido sus misiones por todo pues en el fondo es que claro los indígenas de misiones y claro de los extremos que ellos controlaban bastante pues sí evidentemente todavía no estaban digamos entre comillas civilizados pero los tampoco admiten a los que ya ¿por qué? porque en el fondo saben que ya no son indígenas que desde un punto de vista legal no podrían no admitirlos porque el indígena el natural es un vasallo libre del rey teóricamente lo que llamamos un ciudadano de la república sin más pero es que saben que no que eso ya casi no existe en realidad son casi todo mezclas y lo que no pueden aceptar son mezclas castas que se llaman porque tienen la peor consideración social ¿no? en realidad que solo hay algunas órdenes religiosas sobre todo dos que sí aceptan a la gente más de sectores populares sectores sociales más a mí no me gusta usar la palabra humilde porque la humildad es una virtud de cada uno digamos de un nivel más bajo entonces o sea que hay pobres que no son humildes claro bueno entonces pues los sanjuaninos los hermanos de San Juan de Dios los hermanos hospitalarios que ya nacen en Granada San Juan de Dios desde el pueblo ¿vale? y además es una profesión molesta lo que tenían en hospitales y los hospitales de esa época pues imaginaos y además los hospitalarios los activa la gente pobre y luego la única orden religiosa fundada en América en México los Betlemitas los hermanos de Belém que era lo mismo en la orden hospitalaria también se dedican a la enseñanza eran los únicos que tenían colegios de niños y niñas del pueblo colegios muy grandes bueno pero las otras órdenes no lo admiten bien las mezclas pero cada vez esa mezcla ese mestizaje al nivel alto se considera por la parte de la corona y por parte de las autoridades españolas se considera pues algo completamente legítimo ¿no? incluso es más a lo largo del siglo XVII sobre todo se pretendió oficialmente vender a la ofrecer la imagen de que en realidad había se había producido como una fusión voluntaria entre los herederos de los imperios azteca o inca y digamos pues los españoles o la alta clase española la alta nobreza o incluso la realeza este cuadro famosísimo es la mejor muestra de ese de esa propaganda diríamos hoy de ese intento de mostrar como en realidad se produjo lo que en el mundo antiguo se conocía como la translatio imperi la traslación del imperio cuando llegan los bárbaros a Italia y cae el imperio romano pues bueno toda la historia de los ostrogodos y todo eso pues como que Bizancio Constantinopla que era la heredera del imperio de Roma le devolvió las insignias a la Roma ya bárbara bueno Roma Milán y de esa manera el imperio volvió a Roma la traslación de imperio entonces fue un cuento creado inventado en la Edad Media para pues aquí tenemos el matrimonio de un sobrino nieto de Ignacio de Loyola Martín de Loyola que fue capitán general de Chile con una la que hubiera sido esposa del Inca en ese momento una princesa Inca que probablemente hubiera sido una de las muchas collas o esposas del Inca Clara Ñusta en otros aparece Ñusta es princesa Clara Ñusta Colla 1572 aquí el cuadro no tiene desperdicia como veis la imagen la nobleza Inca esto sería un poquito la alta sociedad española el arzobispo esto es arzobispo el el clérida y los funcionarios los jesuitas en medio Francisco de Borja y Ignacio de Loyola los dos ya los dos ya canonizados los contrayentes y los padrinos y el signo de la compañía de Jesús ese matrimonio efectivamente se efectuó y su descendencia hasta hoy etc en la que este cuadro manifiesta muy bien ese también bueno pues continuamos el próximo día por si queréis hacer alguna pregunta o comentario y ya continuaremos por aquí el próximo día aplausos aplausos el próximo día el próximo día el próximo día Gracias.